Estos son criminales y sus ídolos son otros criminales. No hay que olvidar que el nacionalismo reúne todo lo peor del ser humano y la política. Concentra las aberraciones más grandes, las atrocidades más espantosas. Y bueno, pues estamos asistiendo a una exhibición, un alarde de esa ideología tremenda, en fin, a la que no se combate como se debería. Le iba a hacer una pregunta, se repite la historia.